Se llevó adelante un nuevo acto de colación de grado de la Escuela para la Innovación Educativa, correspondiente a las licenciaturas en Educación Inicial, Educación Primaria y Gestión Educativa. Dicha ceremonia tuvo lugar en el Consejo Superior de la UNCE y contó con la presencia del rector, ingeniero Héctor Rubén Paz, la vicerectora magíster María Mercedes Díaz, la directora de la escuela, doctora Ofelia Montenegro de Siquot y la secretaria académica de la escuela, doctora Sandra Martínez. Mediante el sistema de videoconferencia, las autoridades tomaron juramento a flamantes profesionales que participaron de este emotivo momento desde sus hogares en las provincias de Córdoba, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán. Durante el encuentro virtual se compartieron discursos y palabras de reconocimiento tras alcanzar este importante logro en la vida personal y profesional. En el salón principal de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero se realizó un acto de entrega de notebooks en el marco de un convenio firmado entre la caja complementaria de la UNCE y el gremio docente ad UNCE. Docentes de nuestra universidad recibieron los dispositivos y agradecieron el aporte de estas valiosas herramientas sumamente necesarias para el dictado de clases en tiempo de cuarentena. Por su parte, las autoridades participantes celebraron esta iniciativa de equipamiento informático pensada con el fin de brindar herramientas tecnológicas a los educadores, potenciando así el desempeño en sus tareas de enseñanza. La Facultad de Ciencias Médicas informa que se llevarán a cabo los exámenes recuperatorios virtuales del curso de ingreso 2020 para la carrera de medicina. Serán los días 9, 10, 11 y 12 de noviembre. A partir de ello se hizo un nuevo análisis de la situación de nuestros estudiantes, de estos 422, y el Consejo Superior, el 15 de octubre de este año, definió que lleguemos adelante los exámenes virtuales y dando la posibilidad a aquellos que por situaciones de conectividad o dificultades de recursos y que así lo expresen y así lo pongan en conocimiento de la Facultad, les sea reconocido los trayectos aprobados para el ingreso 2021. En este momento estamos avanzando con la inscripción de los exámenes recuperatorios, trabajando en forma conjunta desde todo el análisis que venimos haciendo en la carrera de la virtualidad, junto con la Secretaría Académica de la UNCE, el Sistema Institucional de Educación a Distancia. La semana pasada se aprobó el protocolo para llevar adelante los exámenes virtuales y en este momento, como decía, estamos transitando el proceso de inscripción. Desde el Centro de Orientación Educativa y Psicopedagógica y la Comisión de Difusión de Carreras se habilitó una página web para hacer consultas académicas sobre la diversidad de carreras universitarias que ofrece la UNCE y actualizar información de becas y ayudas económicas. Uno está eligiendo, si bien es cierto, está eligiendo una carrera, pero en realidad está eligiendo un proyecto de vida. Entonces que la universidad sea parte, la posibilidad de ese proyecto de vida nos interesa y muchas veces uno decide no por falta de información, sobre todo por las cuestiones de los recursos económicos. Eso, entre otras, también otros, hemos subido videos, también la idea de subir podcast, en donde vamos mostrando y dialogando con estudiantes avanzados de carreras o los profesionales también. Es una página que se va actualizando permanentemente y vamos brindando también información. Las mayores visitas han sido de personas de Argentina, pero también muchos hemos tenido de Estados Unidos, después de Brasil y de Irlanda. Las carreras que más visitadas, digamos, que más solicitan información son la carrera de contador público, la carrera de medicina, la carrera de licenciatura en obstetricia, licenciatura en administración, licenciatura en trabajo social, ingeniería civil, ingeniería en alimentos, ingeniería forestal. Ese, digamos, sería como el ranking de las carreras más visitadas. La Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Santiago del Estero informa la disponibilidad de la solicitud para el programa de incentivos a docentes investigadores. Dicho programa tiene por objetivo incentivar las tareas de investigación y desarrollo integradas a la docencia en las universidades nacionales. Con el fin de contribuir y promover la actividad científica, tecnológica y de transferencia al medio, se encuentra a disposición de docentes investigadores el sitio web del programa para cargar y enviar la correspondiente solicitud. La convocatoria estará abierta hasta el 1 de diciembre de 2020. La Asamblea de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Santiago del Estero informe de nos Gracias.